Desde que diera comienzo GH Revolución, Yan Yan ha sido uno de los principales objetos de críticas de casi todos los concursantes del programa. Al principio fue nominada en multitud de ocasiones, pero cuando se dieron cuenta de que a la audiencia le gustaba optaron por darle algunos puntos menos a la chinita de Lanzarote. Ahora, algunos de sus compañeros no han dudado en mostrar su particular desacuerdo con algunas de las cosas que hace la concursante. Las primeras que han decidido hablar con ella directamente han sido Laura y Miriam, que han llegado de lo más guerreras a Guadalix. Las repescadas le han advertido acerca de la comida, concretamente con el pan, porque al no superar apenas pruebas no tienen demasiada comida. Miriam y Laura sentaron a Yan Yan y le dijeron que no se podía comer todo el pan porque cuando no tuviera nada que picar no podría coger comida de todo el grupo. Tras esto, Laura y Miriam continuaron hablando de ello en el confesionario diciendo que Yan Yan tan solo les responde, es que como mucho, chacha. Aunque ella haya pensado que aquí tiene amigos, lo que ha hecho la gente es reírse de las payasadas que hace. Esmerrío cuando hablas chinito mezclado con español y encima amiguita de uno de los fuertes de la casa, decía tajantemente Carlos, hablando sobre la relación de Yan Yan con Hugo. Miriam apuntaba, encima ahora se enamora de Hugo y le sale mal y queda como pobre chinita que ni la quieren.